Hoy en un video tutorial de gente en el cual les voy a enseñar a cómo eliminar mensajes de solo para mí En algún grupo de Facebook me enseñan, lo cual es bastante fácil y bien sencillo Si alguien publica algo que tú no quieres o que tú no deseas Yo por ejemplo esta persona publicó algo que yo no deseo ver y no quiero ver Lo único que hay que hacer es simplemente le vamos aquí a la opción de estos puntitos que nos aparecen aquí Estos tres puntitos le damos a la opción ahí y le damos a eliminar Y nos va a aparecer a eliminar ese mensaje Tú notas que nos ha eliminado ese mensaje Y pero a la persona que mandó el mensaje lo va a estar mirando Ya sabes que si te gustó el video pues dale like, comenta, comparte y suscríbete Y nos vemos en el siguiente video